Hola a todos. En el vídeo de hoy, voy a estar mostrando cómo eliminar un elemento de la lista de vigilancia de Plex. Así que sin más preámbulos, vamos a entrar directamente en el vídeo. Abre tu aplicación Plex y asegúrate de que has iniciado sesión en tu cuenta. Una vez que hayas iniciado sesión y estés dentro de la página de inicio principal, pulsa en el menú hamburguesa de la esquina superior izquierda. Ahora, haz clic en la pestaña Lista de seguimiento del menú. Pulsa en Lista de seguimiento en la parte inferior derecha y se mostrarán todos los programas de TV y películas o cualquier elemento que hayas añadido a la lista de seguimiento. Selecciona uno de los contenidos que quieras eliminar y manténlo pulsado. En el menú inferior, podrás ver la opción Eliminar de la lista. Pulsa sobre ella para eliminar un elemento concreto de la lista. Puedes repetir este paso para cualquier otro elemento que quieras eliminar de tu lista. Así es como se puede hacer fácilmente. Si el video te ha resultado útil, danos un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte a nuestro canal pulsando el botón de suscripción. También pulsa el icono de la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas subidas. Nos vemos pronto en el próximo video. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!